Se ha presentado en Moral Zarzal la última prueba de la Copa de España de Superenduro que se va a disputar este sábado en la Plaza de Toros Cubierta. Una cita que promete ser muy interesante porque son tres los pilotos que llegan con posibilidades de ganar el campeonato. La presentación ha corrido a cargo de Manuel Rodríguez, presidente del Motoclub Organizador, la concejala del Ayuntamiento de Moral Zarzal, Gemaduque, y el piloto villalbino Nacho Fernández Sancho Nachete, que es subcampeón de España de Trial Junior y campeón de Madrid de Superenduro. Lo que más me gusta de esta prueba Superenduro no es solo que hagáis motos, sino que realmente es un evento solidario. Es un evento solidario porque yo creo que desde el principio nace con un objetivo no solo deportivo, sino también tiene la ventaja de que los niños por debajo de 10 años pagan con un kilo de alimentos, que va a ir a favor de Caritas Monal Zarzal. Y luego el tema de las barras y todo lo que se consigue en las barras que hay a lo largo del evento va a ir para una ONG que se llama Ruta Solidarias, que el año pasado también hicimos una labor estupenda, no recuerdo así los datos, pero casi 2.500 euros en medicinas para el Sáhara. La quinta prueba está todo bastante justo, no tenemos ningún campeón de España decidido en ninguna de las cinco modalidades que tenemos. Se juegan muchos puntos en muchas mangas, entonces eso hace que todo esté por decidir. Cualquier piloto que falle en cualquiera de sus especialidades pasa de ser primero y posible campeón de España a quedarse en un segundo lugar. Está muy comprometido con este deporte, ya se han realizado aquí varias pruebas de rutas solidarias en el polideportivo. Y bueno, el que se comprometan con este deporte, que para mí es mi vida y es súper bonito y que se le dé a conocer, pues me encanta. Y bueno, a ver qué tal se da el fin de semana, pero si sale tan bien como el año pasado, seguro que la gente está muy contenta y se podrá seguir haciendo. ¡Gracias!